¡Feliz Navidad a todos chicos! Espero que estén pasando una hermosa, preciosísima, feliz Navidad con toda su familia, acompañados con sus mascotas, con todos sus seres queridos, porque bueno, el día de hoy les traigo un video súper, súper épico, que incluso van a ver cosas de mi pasado que no muchos de ustedes saben, pero bueno, yo espero en verdad que les guste este pequeño especial de Navidad, espero que lo vean así, ¿vale? Que pues trabajé hace mucho tiempo en él, pero pues mucha gente no lo vio, ¿ok? O sea, en ese entonces nadie lo vio y quisiera que ustedes lo vean para que pues vean cómo era yo en ese entonces, por ahí hace dos, tres años, y bueno, espero les guste muchísimo, créense al final que les tengo dos épicas sorpresas, ¿ok? Dos épicas sorpresas que 10 de ustedes pueden ganar, y aparte, un spoiler de algo súper, súper épico que muchos de ustedes ya saben, una animación muy esperada, un combate épico y legendario que se va a oír en todo el planeta. Y bueno chicos, espero que les guste este... ¿Por qué me trabo? Espero que les guste este especial, y nos vemos en próximos videos. ¡Adiós! ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, y esta vez estamos aquí en Minecraft de Xbox 360 chicos, y como dice el título del video, les traigo la canción de Frozen, la famosísima canción Let It Go, en la que todos hemos escuchado hasta cansarnos chicos, y esta vez les vengo trayendo en la versión remasterizada y subtitulada, ¿vale? Para que también la puedan cantar junto conmigo, y pues bueno, para los que ya sean antiguos en el canal, sabrán que esta canción ya la he traído anteriormente, pero con una calidad de grabación y de video, digo, de audio, bastante mala chicos. Así que por eso la vengo trayendo, como para reinaugurar todo esto de las canciones que, bueno, aún lo estamos continuando chicos, no lo hemos dejado, las canciones en bloques de nota, y próximamente les traeré canciones que, bueno, bastante padres, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar con esta canción, y simplemente espero les guste. Ok, primero vamos a quitar esto, perdón chicos, primero vamos a quitar esto para que tengan una mejor apreciación del video, ¿vale? Así que comencemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Que le añadí un poco de edición Ya que la canción originalmente Aquí en bloques de nota Es lenta, es un poco lenta Así que simplemente le aceleré Si ustedes quieren escuchar la canción originalmente Simplemente ahí en Youtube Hay una opción en la cual Puedes modificar la velocidad Y pues pueden ponerla De 0,5, esa es la velocidad A la que está originalmente Y bueno chicos, espero que les haya gustado Ya saben el reto de like si es que quieren El tutorial completo de esta canción Y bueno, espero que les haya gustado Voy a traer las canciones Voy a seguir con estos proyectos chicos De canciones, tengo bastantes canciones Que la verdad cuando las grabé Estaban muy mal grabadas Ya que tienen una pésima calidad de video Con una capturadora bastante horrible Y un micrófono horrible, pésimo Así que les traeré estas canciones pronto Con su tutorial Y bueno, espero que les haya gustado Ya saben que si es así puedes dejarme tu like Que se super super agradece No se cuantos les he dicho de esto, pero bueno Suscríbete al canal para más contenido Y nos vemos pronto En nuevos videos Aquí me despido Adiós Y bueno chicos, si has llegado a esta parte Bueno, así que al final de este video Y te has quedado para ver Las dos sorpresas épicas Pues una de ellas Es un sorteo super grande Que estamos armando varios compañeros Y yo Estamos armando un sorteo Para que 10 de ustedes sean los ganadores Así que pues Como toda nuestra audiencia Es de Minecraft Y pues muchos de ustedes Apuesto que juegan Roblox Pues Los sorteos Es especialmente Para ustedes Y si eres un creador de contenido Te va a encantar aún más Porque pues Estaremos sorteando 10 cuentas premium ¿Ok? Estaremos sorteando banner Estaremos sorteando Imágenes de perfil Estaremos sorteando Miniaturas Para que si tú eres un creador de contenido Mejores mucho más Tu contenido Con pues Unos hermosos diseños De todos nuestros artistas Que están aquí abajo En la descripción Tú podrás ver Todo lo que estaremos sorteando Aquí abajo En la descripción ¿Y cuáles son los dos? Bueno Básicamente requisitos Simplemente son muy muy fáciles Simplemente tienes que Suscribirte al canal De pues Ahora sí Los participantes Que estamos en este sorteo Obviamente Este canal Y los de mis compañeros Que están aquí abajo En la descripción Y seguirlos En Twitter Chicos Así que Síganlos en Twitter Y así ya estás participando En este sorteo ¿Ok? Se va a dividir En primer lugar Hasta el décimo lugar Así que Diez de ustedes Pueden ser los ganadores De increíbles premios Para ustedes Que es un sorteo navideño ¿Ok? Y una vez dicho esto La segunda La segunda sorpresa Que les tengo Es que ya Esta semana ¿Ok? Si Si Todo sale bien Todo sale bien La primera semana De enero Tienen La animación ¿Ok? Ya estará publicada El épico combate O al menos El trailer Porque bueno chicos Es que es una sorpresísima Enorme Que no les puedo decir todavía Porque Se va a armar Una buena chicos Pero bueno Ahora sí Ya he terminado Con las sorpresas Con todos los anuncios Con el spoiler futuro Que ya va a estar En el canal Así que estén atentos A las historias Del canal A la comunidad Y todo Y bueno Una vez dicho esto Ahora sí Dale a ese rolón ¡Suscríbete!